El motivo de mi visita pues es para realizarles una invitación a disfrutar de un día un poco especial que vamos a tener aquí en el Cantón Girón. Este es por el motivo de la Semana de la Movilidad que se está celebrando pues en todo el país, que esta va desde el día 8 de noviembre hasta el 15, ¿sí? El día que vamos a festejar aquí en el Cantón pues es el día 11 de noviembre, el día miércoles, ¿sí? Y vamos a empezar en la mañana pues con una pequeña cicliada por los alrededores del Cantón para motivar a la gente a que tenga no solamente la opción de movilizarse en un vehículo, ¿no? En un vehículo motorizado, sino también darle las opciones, hacerle conocer la opción de que tenemos una bicicleta, de que tenemos el poder movilizarnos a pie, etc., ¿no? Luego de eso pues estamos planteando realizar una casa abierta con la presencia del MTOB, de la Policía, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el hospital, los bomberos, inclusive el SRI. Y pues que cada una de estas instituciones nos van a ayudar con un pequeño stand en el cual vamos a entregar información de qué es lo que hace cada una de estas entidades públicas. Y no solo estas, tenemos un sinnúmero más de entidades que vamos a presentar ese día. No solamente es el Día de la Movilidad, es la Semana de la Movilidad que se va a estar festejando del 8 al 15, ¿sí? Para dar a conocer, como te digo, diferentes tipos de movilidad o cómo podemos mejorar la movilidad en todos los lugares del país. No solamente es aquí en el Cantón, sino es en la provincia y en todo el país. Es una casa abierta a las personas que quieran solicitar información a cada una de las entidades que van a estar presentes. Pues solamente acercarse, vamos a estar aquí en los alrededores del Parque Infantil, ¿sí? Es totalmente gratuito, inclusive les invitamos a que seamos más el número de personas que vamos a salir en bicicleta. No solamente por aquí, por el centro del Cantón, sino vamos a irnos un poquito por los alrededores, como quien hacemos un poquito de ejercicio.